La sabiduría de Dios para caminar por la vida. Un devocional anual basado en el libro de Proverbios de Timothy Keller y Kathy Keller. Abril 3. Reordenar los deseos. Lo que el malvado teme, eso le ocurre. Lo que el justo desea, eso recibe. La justicia libra a los justos, pero la codicia atrapa a los falsos. El afán sin conocimiento no vale nada. Mucho hierra que mucho corre. 10.24.11.6.19.2. Atrapado por la codicia. El corazón no es mero sentimiento, sino que es el origen de nuestras confianzas y amores más intensos. 26 de marzo. Sin embargo, la sociedad actual identifica los sentimientos más fuertes con nuestro ser verdadero e insiste en que los expresemos. Pero la sabiduría reconoce que nuestros sentimientos nos pueden atrapar. 11.6. También pueden recibir la influencia de afuera. El capitalismo consumista moderno crea el deseo de acumular bienes materiales que, en nuestra opinión, nos darán estatus y una identidad. Criar mal a los hijos puede llevarlos a desear tanto la aprobación y el amor que continúa en relaciones abusivas o se vuelven adictos al trabajo. Los sabios no aceptan sin más sus deseos, ni tampoco se apresuran a cumplirlos. En cambio, como aconsejó Agustín de Hipona, reordenan los deseos con el conocimiento de la verdad. El problema del adicto al trabajo, por ejemplo, no es que ame el trabajo demasiado, sino que ama a Dios demasiado poco en comparación con su carrera laboral. El deseo correcto es, en última instancia, Dios mismo, ver su rostro. Pero, contemplaré tu rostro, me bastará con verte cuando despierte. Salmo 17.15. Solo si cultivamos una relación con Dios y nuestro deseo por él crece, conseguiremos que nuestros otros deseos no nos atrapen. ¿Qué amores o deseos desmedidos tienes que echan a Dios del primer puesto? Oración. Señor, veo que en realidad no amo mi trabajo, ni mi comodidad, ni mi familia demasiado. Te amo demasiado poco en proporción a ellos. Solo si te amase de manera suprema, amaría todo lo demás de manera correcta. Conquista mi corazón. Amén. Amén.